Hola a todos, la fruta de este mes es el melón. Hoy vamos a hacer un licuado batido de melón y sandía. Después de lavarnos las manos, hay que cortar nuestro melón y sandía en pequeños cuadritos para adicionarlos en nuestra licuadora o procesador. Vamos a usar una taza de melón en cuadros, tres tazas de sandía en cuadros y el jugo de limón. Asegúrense de lavar su sandía y melón antes de cortarlos. Pueden usar un cepillo para asegurarse de que queden muy limpios. Antes de poner la fruta en la licuadora, vamos a agregar el jugo de nuestro limón a la fruta. También, si ustedes gustan, pueden agregarle ginger fresco y algunas hojas de menta para darles más sabor. Para algunas licuadoras hay que agregarle algo de agua. También hay que asegurarnos de que la tapa esté bien cerrada antes de licuar nuestro batido. Ahora vamos a licuarlo por aproximadamente un minuto para que tenga una muy buena consistencia. Después de licuarlo, pueden disfrutarlo o colocarlo en el refrigerador por alrededor de una hora. También pueden congelar el melón y la sandía antes de hacer el batido o licuado para que este quede más frío y lo puedan disfrutar como una deliciosa y refrescante bebida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!